de la terapia de masaje como por los mexicanos como interesa que tiene mucho de que este pues de hecho ya el día que vayamos el domingo ya íbamos a tener tambien para hacer este algunos especiales los sábados porque este este sábado tenemos el carreiki con gato con gato